¡Hola Manuel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me acaba de mandar esto. Os lo pongo, ¿vale? Os lo pongo en pantalla y luego lo leo, pero primero os lo pongo en pantalla. Ahí lo tenéis, despacito. Ahora os leo. Sale un señor y pone una transformación en tan solo 6 semanas. Nuestro coach Ernesto partió de 95 kilogramos de peso, 20% de grasa, 76 kilogramos de masa muscular y tras tan solo 6 semanas ha logrado un cambio brutal. Ernesto ha demostrado que no existen límites cuando se busca la mejor versión de uno mismo. Ahora con 84 kilogramos de peso, un increíble 7% de grasa y una masa muscular de 78,12 kilogramos, su dedicación y liderazgo son una fuente de inspiración para todos nosotros. ¿Listo para embarcarte en tu propio viaje de transformación? Haz clic en el enlace de la bio y empieza a sacar tu mejor versión desde ahora. La transformación te está esperando. Fijaros, si fuera un principiante, alguien desprovisto de masa muscular y tú dices, ¡guau! ¿Cómo ha mejorado 6 semanas? Haciendo una comparativa entre una foto en la que esté hecho una piltrafilla, caca. Y de pronto dices, se le ven algunos músculos, se le ven los pectorales separados, empiezan a notarse un poquito los deltoides, mira un poco el brazo, ¡uy! el abdominal. Pues si eso sucede, pues dices, ¡genial! ¡Qué bien, ¿no? Pero estamos hablando de una foto de una persona, olvidaros de quién es, ¿eh? A ver, yo no le conozco, y de hecho, si le llega, le pedimos por favor que nos desmienta eso, que salga y diga, sí, soy yo hace dos años y ese soy yo dos años después. Te pedimos por favor, Ernesto, ¿verdad?, que salgas y nos digas que han pasado dos años desde que estabas así, sin pectorales, sin deltoides, los brazos pelín abultados pero sin brazos, tenías una pierna grande, ¿vale?, una pierna grande, genéticamente grande probablemente, o de entrenar. Y el abdominal, lo del abdominal es de película, de película, ¿eh? Te pedimos por favor que salgas y lo desmientas y digas, no, no, soy yo dos años después, o dos y medio, o tres, porque si de verdad esa es tu foto y ese eres tú, si sois la misma persona y alguien está utilizando tu imagen supuestamente con ese cambio en seis semanas para decirnos que eso es una, no ya digo natural, ¿eh?, para decirnos que eso es una transformación en seis semanas, pues yo nos gustaría a todos que salieras ahí desmintiéndolo y que salieras enfadado, ofendido, porque alguien sea capaz de decir una mentira tan apabullantemente brutal como la que han puesto ahí en pantalla utilizando tu imagen, ¿cómo puedes consentir que pase eso? y que digan que tú eres tú seis semanas después, a partir de esa base algo muscular y luego ser esa otra persona con tan buen aspecto, musculado, probablemente compitiendo dentro de tres semanas en algún campeonato, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? De verdad, es que no quiero ni especular con la circunstancia. De verdad, ojalá te llegue y digas que no, que no, que hay una equivocación, que son, eh, ¿cuántas semanas hacen falta? Eh, 120 semanas, 120 semanas, dos años y un poquito más, ¿vale? ¿Te cuento? ¿Sí? 120 semanas, dos años, yo me lo creo y digo, buen trabajo. Pero ahora mismo, yo, mis alumnos de Canadá, de Londres, de Ámsterdam, de no sé cuántas ciudades de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de toda la vasta geografía española, de aquí de Madrid y sus aledaños, todos entrenando cuatro, cinco o seis veces a la semana, sesiones mega ultra programadas, progresiones, precauciones, dureza, seriedad, evolución visible, visible de un entrenamiento a otro, pero visible en cantidades que todo el mundo dice, eso es normal, yo lo noto, cinco kilos más, empresas de banca, eh, un poquito más aquí, eh, dos dominadas más, todo eso que sabemos, te miras al espejo y dices, pues este mes como que no noto una gran diferencia, y tú ahí hipermotivándote, y yo hipermotivándote, diciéndote, es que la vía natural es así, y cuanto más tarde lo cojas, más difícil. Una persona con 14, 13, 15, 16, en seis semanas dices, buen cambio, ey, dándole, eh, y tomándoselo en serio, pero una persona de esa edad, no tengo ni idea, eh, pero calculemos, 30, seis semanas, es imposible, eso, si fuera así, no podría ser así, no es humanamente posible, mira, escucha, es que ya me voy al, ya me voy al extremo de la locura, es que, ni siquiera, bueno, ya estoy dudando de mí mismo, ni siquiera usando todas esas sustancias, etcétera, 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 todos los etcéteras que se puede uno meter poniendo en riesgo su vida y su cerebro, porque hay que estar, de verdad, hay que estar mal, eh, para, hay que estar mal, ahí lo dejo, ni siquiera en seis semanas, porque claro, si eso, imaginaros que fuera verdad en seis semanas, lo que tendría una persona en esas circunstancias, que no digo yo que seas tú, Ernesto, lo que tendría una persona en esas circunstancias que haberse metido o haber hecho para ni tan siquiera imaginarse algo parecido, tendría que ser, yo que sé, una salvajada, una temeridad, imprudencia, una absurdez, ¿os dais cuenta de lo que estoy diciendo, no? A ver, ahora me diga alguno, se nota que hay Photoshop, bueno, pues yo no soy un experto en Photoshop, pero más o menos lo he visto manejar a un experto, como es mi hijo, que hace maravillas, pero hace maravillas para vídeos de comedia, para vídeos de pasárselo bien, de ponerte media teta para acá, medio pecho para allá, yo que sé, ¿no? Unos cuernos así de grandes, pero eso, en seis semanas, seguro que me han engañado, Ernesto, estoy seguro, por favor, mándame un mensaje, me dicen, oye, que sí, que soy yo, pero que eso es mentira, que vamos, ni de coña, y que soy natural, además, y que, porque yo la persona de abajo, al cabo de seis, ocho años de entrenamiento, con una base, digamos, cero, pues vale, claro que me lo creo, por supuesto, que pueda ser natural, pero eso así, pasar de ahí a ir seis semanas, ¿natural? ¿Quién tiene esa desfachatez de vender eso? Dínoslo, dínoslo, solo para ponerlo en el siguiente vídeo, oye, que, que han utilizado mi imagen, que no, que no, que no, que eso no es posible, diciendo, no natural, he visto muchísimas transformaciones, muchísimas, de no naturales, y de naturales, y, ni siquiera las de no naturales, son, así, es que es, a ver, es que, no, no es algo, en mí de mi asombro, en serio, eh, me parece, de verdad, me parece ofensivo, me parece que estamos llegando a unos extremos, de absurdez, ojalá, eh, me mande alguien un mensaje y me diga, que no, que era broma, que tal, ojalá, en serio, eh, por favor, y el vídeo lo borró en cero coma, y nos echamos unas risas, pero por favor, como me digáis, que esa publicación, es auténtica, que este señor, Coach Ernesto, está, pretendiendo, que nos creamos eso, apaga y vámonos, hemos caído, bueno, es que no, no le veo a fondo, eh, al punto, en que se puede caer, a nivel de divulgación, desinformación, y todas esas otras palabras, que sabéis que odio, que tienen que ver con la manipulación, no de los cuerpos, porque de los cuerpos, tú no manipulas nada, por el método natural, pretendiendo que eso pueda pasar, no, de las mentes, y de las almas, eso, ojalá, de verdad, ojalá, esta publicación, Manuel, espero que sea una broma, que te han mandado a ti, que tú me la has mandado, ojalá, sea falsa, porque si no, estamos jodidos, sinceramente, nada más, hasta aquí, ¿vale?, un vídeo extraño, un vídeo muy extraño, pero, es que, es que, es que sigo mirando, es que le sigo mirando, perdón, las tetas, y los hombros, y los abdominales, y no salgo, en mí, de mi asombro, es consternación, estupor, Iron Masters, sufriendo, forever, no nos lo vamos a quitar, de encima, nunca, fíjate, es que, no me he quitado, ni la sudadera, para grabar, es que fijaros, hasta luego, vamos a demostrar, de lo que somos capaces, sin pensarlo, únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters,